Música Es la hechada que merece ser campeón En la buena vamos a estar, en la mala mucho más En este año volvemos a nacionar Vengo del barrio de caseros Al pichar los chivas donde vas Al gancho los corrimos caseros Los rapos que te han dejado Era la verdadera nada Allí dones, los banjos T鍾aca, el matador No haré el matador El matador ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!